Egi Fernanda, Brasil. Por carril 6, Isabela Arcila, Colombia. Carril 3, Miriam Shihan, Puerto Rico. Por carril 5, Celia Pulido, México. Y por carril 4, Andrea Berrino, Argentina. Bueno, 3 nadadoras a la mañana, Raúl, en 4 centésimas diferencias. Las primeras 3, 29.03, 29.04, 29.07. Así que vamos, me parece que nos espera un cierre de prueba ideal. Nos espera mucha acción, ¿eh? Vamos a ver entonces cómo sale la prueba. Bueno, ya está liberada. Vamos a recordar para quienes no son habituales de la natación, en esta prueba las nadadoras pueden ir sumergidas sin romper la superficie. Por 15 metros, a los 15 metros, la cabeza debe emerger y salir. Lo contrario, serán descalificadas. Mientras tanto, ya están preparadas. Hay que también decir que han habido modificaciones en los partidores para poder apoyar los pies y no resbalarse en las placas. Y la prueba ya está en competencia. Una salida larga. Bueno, a ver cómo viene. Buena salida del nadador del carril 4. Buena salida la de Andrea. Muy buena. Bueno, precisamente. No, perdón, la salida fue del nadador a carril 3. Carril 3, me parece Fernanda de Groes, como era de esperarse la brasilera. Andrea, que está muy cerquita. Mirá, un cierre. ¿Qué pasa ahí? A ver, Brasil o Argentina. Finalmente. Puerto Rico puede ser. Finalmente, la victoria para la colombiana Arcilla Hurtado. Bueno, Colombia fuerte en medallas. Atención porque, bueno, Colombia fuerte en medallas. Atención porque ganó recién. Los 800 libres varones también. Los 800 libres, medallero de Colombia. No sé si no está adelante con los oros. Muy parejo con Argentina. Tercero ubicación para Andrea Berrino. Segundo, en realidad, porque si descartamos a Puerto Rico, también descartamos del cuarto puesto a México, que es una buena marca de Pulido. y sube al podio la peruana Soto Mayor con 29.60. Para los amigos que siguen esta transmisión. Bueno, Jorge, ¿cómo se hiciste la prueba? Por streaming, por supuesto. Vamos a compilar ahora. Atención. El logro obtenido. Contame un poquito.